La película Soy Nevenka cuenta la historia real de Nevenka Fernández, una joven concejala en Ponferrada, España. Nevenka, una mujer valiente y decidida, se enfrentó a una situación que cambiaría su vida para siempre. En el año 2000, acusó al alcalde de la ciudad, Ismael Álvarez, de acoso sexual. Este fue un momento crucial, ya que Nevenka decidió no quedarse callada ante la injusticia. Su caso fue pionero, era la primera vez que un político español era condenado por un delito de este tipo. La condena de Álvarez marcó un antes y un después en la lucha contra el acoso sexual en España. La película explora la inmensa presión a la que se enfrentó Nevenka, y destaca la valentía que demostró al hablar. A pesar de las amenazas y el escrutinio público, Nevenka se mantuvo firme en su búsqueda de justicia. Soy Nevenka es un poderoso testimonio de la lucha de una mujer por la justicia. La película muestra cómo Nevenka se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. La película no es sólo un drama judicial, sino una mirada matizada a las fuerzas sociales que silencian a las víctimas. Examina cómo la sociedad a menudo trata de ocultar la verdad y proteger a los poderosos. Examina el costo personal de decir la verdad al poder. Nevenka pagó un alto precio por su valentía, enfrentando aislamiento y rechazo. Soy Nevenka es una historia de resistencia y lucha por la dignidad. Una película que resuena profundamente en el mundo actual. Es un recordatorio de la importancia de alzar la voz contra la injusticia, sin importar las consecuencias. Nevenka Fernández no era la típica heroína. Era una joven y ambiciosa política que creía en el servicio público. Se unió al ayuntamiento de Ponferrada, su ciudad natal, con ganas de marcar la diferencia. Sin embargo, sus aspiraciones políticas pronto chocaron con una oscura realidad. Se encontró haciendo frente a las insinuaciones no deseadas del alcalde, Ismael Álvarez. A pesar de la diferencia de poder, Nevenka se negó a ser silenciada. Sabía que lo que estaba ocurriendo estaba mal y decidió plantarse, no solo por ella misma, sino por otras personas que podrían estar sufriendo en silencio. Su decisión marcó un punto de inflexión, no solo en su vida, sino en la historia de España. La decisión de Nevenka de acusar al alcalde Álvarez tuvo consecuencias inmediatas. Se enfrentó a una oleada de escrutinio público e incredulidad. Mucha gente en Ponferrada apoyó al alcalde, cuestionando los motivos de Nevenka y acusándola de mentir. El frenesí mediático fue implacable, invadiendo su privacidad y amplificando las voces de sus detractores. Incluso dentro de su propio partido, Nevenka encontró poco apoyo. La conveniencia política a menudo se imponía a la justicia. La presionaron para que retirara sus acusaciones y protegiera la imagen del partido. La traición la marcó profundamente, haciéndola sentir aislada y vulnerable. A pesar de la inmensa presión, Nevenka se negó a dar marcha atrás. Llevar la historia de Nevenka a la pantalla requería una directora con sensibilidad y perspicacia. Iziar Boyain, conocida por sus matizados retratos de mujeres, era la elección perfecta. Boyain abordó la película con un profundo respeto por la experiencia de Nevenka. Quería capturar la complejidad emocional de la historia, evitando el sensacionalismo. La visión de Boyain para la película era clara. Dar voz a los que no la tienen. Quería explorar los mecanismos sociales que silencian a las víctimas de abusos. La película no trataba solo de la lucha de una mujer, sino de los problemas sistémicos que perpetúan la injusticia. La producción de la película fue un proceso meticuloso y lleno de detalles. Boyain y su equipo realizaron una amplia investigación, entrevistando a personas involucradas en el caso, desde testigos hasta expertos legales. Querían asegurarse de que la película reflejara con precisión los acontecimientos y la atmósfera de la época, capturando cada detalle de los años 90. La narración de la película se estructura en torno a la perspectiva de Nevenka, ofreciendo una mirada íntima a su viaje emocional y personal. La película no rehuye las emociones difíciles. Retrata el miedo de Nevenka, su aislamiento y su determinación para enfrentar los desafíos. La película también destaca el peaje que el caso cobró a su salud mental y física, mostrando su agotamiento y lucha interna. A través de un ritmo cuidado y unas imágenes impactantes, Soy Nevenka sumerge al público en la experiencia de Nevenka, haciendo que cada espectador sienta su dolor y su fuerza. La película se rodó en Ponferrada, capturando la atmósfera única de la ciudad. El escenario se convierte en un personaje más, reflejando la claustrofobia que sentía Nevenka. Las pintorescas calles y plazas de la ciudad contrastan con la oscuridad de los acontecimientos que se desarrollan. La propuesta visual de la película es a menudo austera y minimalista, reflejando el aislamiento de Nevenka. El uso de la luz y la sombra crea una sensación de inquietud, reflejando las verdades ocultas y el peso del silencio. Irene Escolar ofrece una interpretación magistral como Nevenka Fernández. Captura tanto la vulnerabilidad como la increíble fuerza de la joven. La interpretación de Escolar es llena de matices y profundamente conmovedora. Encarna el espíritu de Nevenka, su determinación por luchar por lo que es correcto. La interpretación de Escolar es fundamental para el impacto de la película. Permite al público conectar con Nevenka a un nivel humano. Comprender el coste emocional de su experiencia. Su interpretación es a la vez desgarradora e inspiradora. Sección 8. San Sebastián y más allá. El recorrido de la película. Soy Nevenka se estrenó en el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, donde fue recibida con elogios de la crítica. La potente historia de la película y sus sólidas interpretaciones conectaron con el público, provocando importantes conversaciones sobre el poder, el abuso y la importancia de alzar la voz. La selección de la película para San Sebastián es un testimonio de su calidad y relevancia. El festival brindó una plataforma para que la historia de Nevenka llegara a un público más amplio, además de posicionar la película como una importante candidata a premios y reconocimientos. Sección 9. 27 de septiembre. Una cita con la historia. El estreno de Soy Nevenka. El 27 de septiembre marca un momento significativo en el cine español. La película saca a la luz una historia que necesita ser contada, ofreciendo una plataforma para la reflexión y el diálogo sobre la lucha constante por la igualdad y la justicia. El estreno de la película se espera con expectación, no sólo en España, sino a nivel internacional. Es una historia que resuena mucho más allá de su tiempo y lugares específicos. Es un recordatorio de que la lucha por la justicia es continua y que el silencio sólo beneficia al opresor. Sección 10. Soy Nevenka. Un catalizador para el cambio. Soy Nevenka es más que una película. Es una llamada a la acción. Es una obra que busca despertar conciencias y provocar un cambio real en la sociedad. Desafía a los espectadores a enfrentarse a verdades incómodas sobre las dinámicas de poder y las formas en que la sociedad silencia a las víctimas. Invita a la reflexión profunda y a cuestionar las normas establecidas. El estreno de la película es una oportunidad para entablar conversaciones significativas sobre el consentimiento, el respeto y la rendición de cuentas. Es un momento para unir a la comunidad en un diálogo constructivo. El impacto de la película se extiende más allá de la pantalla. Su mensaje resuena en las calles, en los hogares y en los corazones de quienes la ven. Tiene el poder de inspirar el cambio, de animar a las víctimas a hablar y de responsabilizar a los agresores de sus actos. Es una herramienta poderosa para la justicia y la igualdad. Soy Nevenka es un testimonio del poder de una voz para marcar la diferencia. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un catalizador para el cambio. Sección 11. Un legado de valentía, el impacto imborrable de Nevenka. La historia de Nevenka Fernández es un testimonio del poder de la vida.